La inversión directa extranjera de otros países, si nuestros hermanos migrantes generan en México un billón 190 mil millones de pesos al año, las remesas en Puebla son más de 70 mil millones de pesos al año. Claro que es muy importante, casi el 80% de los ingresos que tiene Puebla en un año para toda la administración es lo que representa los ingresos de las remesas. Entonces, es importante entender la composición de nuestro Estado, no es lo mismo la preocupación de pobreza que hay entre la interserrana que la intervixteca. Es distinto, es distinto pasar por Telixindo, por Ixtaquista, por Alcatlán, por Piastla, que pasar por Conotla, que pasar por Ixtepec, que atravesar Ixtacamastitlán.